Quiero hablar de su napasera Que me ame y que tambien me quiera Fiera, ten de malo comita valentía Si Se se barrigala Oye mi Se se barrigala Se me voy a huantar No me canso Porque es so good and it's so sexy Pichos barrigales Pichos barrigales Pichos barrigales Si Uuuu Si vamos a llegar Ya muchos rafiadores Se tienen que sentar Si vamos a llegar Ya muchos rafiadores se tienen que sentar Si, no soy comisario Tampoco ordinario